Soy Marcelo González, debuté con diabetes tipo 1 a los 18 años, en 1986. Soy el creador del sitio web midiabetes.cl. Cuando debuté con diabetes tipo 1 en 1986, tuve los cuatro síntomas clásicos de la diabetes. Pérdida de peso, mucho apetito, sed intensa y orina muy frecuente. En menos de un par de meses perdí alrededor de 15 kilos. El diagnóstico era en ese momento lapidario, diabetes tipo 1. Tenía 18 años y la verdad es que me sentí durante los primeros seis o siete meses luego del diagnóstico la persona más solitaria del mundo. El paso del tiempo me demostró que en diabetes la educación no es parte del tratamiento. La educación es el tratamiento. Y si uno sigue las indicaciones del médico, se informa, se instruye y aplica esos conocimientos al ámbito de la alimentación, de la medicación y del ejercicio, puede tener una vida plena y feliz. Sin complicaciones. Con diabetes, sí se puede. 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 Gracias.